Es por esto que creemos que es fundamental potenciar la relación de América Latina con Europa y el eje central pasa por la infraestructura. La crisis por el COVID-19 ofrece sin duda una oportunidad para reactivar esta relación como imperativo moral y estratégico. En prácticamente todos los países la renta per cápita se ha duplicado, los índices de desarrollo humano han mejorado. La mayor infraestructura que puede tener un país, que puede tener una región es la paz social y esa la da el diálogo social. Por lo tanto yo creo que es otra infraestructura que es muy importante que esté dentro de ese nivel de infraestructuras del que vamos. Las condiciones estructurales de nuestra región pre-COVID interactúan con la pandemia. La situación del Ecuador es una situación muy particular que creo que puede ayudar a entender un poco en qué posición nos agarró el problema de la crisis y la pandemia y cuáles son las acciones que se han venido desarrollando. Los motores de la economía tienen que seguir funcionando, la economía no puede apagarse. Estamos con un ritmo más lento, pero lo importante era seguir funcionando el nivel de actividad económica. Yo creo que es necesario y en América Latina, también en Europa y en otros entornos, muy necesario una profunda reflexión sobre los modelos contractuales que tenemos en estos momentos. Gracias por ver el video.